1, 2, 3, 4 Oye Luchito, ¿qué estáis comiendo? Convíguete un poquito Gracias Tempranito en la mañana, fuerte frío me levanto Voy buscando unas monedas pa' ver si alcanzo al lechero Porque dicen en la tele que tenemos que ser fuertes Fuertes pa' aguantar el frío, fuertes pa' aguantar el hambre Fuertes pa' aguantar mentiras y se rasca y optimista Cantante al ritmo de las tripas, va al paraíso, ay rosa Baja gente de los cerros, se cierran las casas niñas Y aparece el mecheclavo con su caluga de apeso Dice que gana fortunas y que un día va a ser dueño de este puerto, ay rosa Vaya tranquila señora, yo le cuido al cabrón chico Y aprovecho pa' mostrarle el misterio de estos cerros Me parece asustado, le he comido pan de huevo Se lo come apurado y me dice tío, llévame a mi casa Ya po' jefe no sea malo, rájese con la manzana No es pa' mí, es pa' el cabro chico Parece que está dormido en la acera al agua el perro Y la vieja no aparece muerto, querido, ay rosa Tempranito en la mañana, muerto y frío me levanto Voy buscando unas monedas pa' ver si alcanzo al lechero Porque dicen en la tele que tenemos que ser fuertes Fuertes pa' aguantar el frío Fuertes pa' aguantar el hambre Fuertes pa' aguantar mentiras Y se rasca y optimista, cantante al ritmo de las tripas Va al paraíso, ay rosa Muerto querido, ay rosa Va al paraíso, ay rosa Oye, y de quién es el cabro chico No sé, muero el carro Suena Suena Va al paraíso, ay rosa Suena 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 Suena